Dime por qué corazón, dime por qué ya te ausenta, dime por qué es mi razón, dime por qué me atormenta Dime por qué corazón, 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 dime por ¡Gracias! Dime por qué corazón, dime por qué ya te ausenta Dime por qué sin razón, dime por qué me atormenta Sabiendo mi vida que muchos te aman, que yo si te quiero es que subro por ti Sabiendo mi vida que vivo tan solo y muy agobiado no puedo vivir Sabiendo mi vida que muchos te aman, que yo si te quiero es que subro por ti Sabiendo mi vida que vivo tan solo y muy agobiado no puedo vivir Dime por qué corazón, dime por qué ya te ausenta Dime por qué sin razón, dime por qué me atormenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!